De este, un sueño, de esos sueños perrones y Uriel, con la brillante idea de sacar a los niños a pasear. Ay, yo no estoy con estos trotes, no he dormido nada, tengo un chingo de sueño y me esposo que hay que sacar a los niños. Ay, un padre nuestro, me duele la cabeza, no he dormido nada. ¿Cómo uno no puede ganar esos buenos pesitos en el casino? Porque luego, luego... Gordo, ya vámonos para casa, gordo, yo no puedo... Tómale, tómale. Ay, creo que me ordenó una ensalada. Yo no estoy para ensalada, yo dejo para una hamburguesa. Buenos días, plebada, hijo de la chinga, son las 10 de la mañana. Ay, me pegué en el tobillo, me pegué en el tobillo. Ay, no, nomás puedo echarme 15 panquis, porque ¿qué es eso? Todavía nos encontramos en hoteles. Ay, no, cállate, osí, ¿cómo que van a pensar de uno con razón mi hijo? Siempre en los proyectos de la escuela le dice la maestra, dibuja lo que más le gusta a tu mamá. Y él dibujó una casita y le dice a la maestra que quiera eso, ¿verdad? Y le dice, oh, my mom loves hotels. A mí no me van a andar humillando y quemando con todos los de la escuela. A mí no. Luego, luego, la maestra, ¿qué le importa lo que me gusta? Ay, no, sí te digo, bueno, déjame ir a la Braffes, al desayuno gratis. Pues ni es gratis, porque ya te lo agregaré en el pinche hotel, nomás que, ay, este, gratis, no es gratis. Luego, luego, humillarnos siempre. Ojalá quedan esos pinches huevos revolvidos ahí. Hola, hola, cámaras. Feliz jueves. Nos encontramos aquí en Santa Clarita, que venimos de paseo con las niñas. Sí, estoy bien inflamada de los ojos. No he dormido casi nada. He tenido parranda desde hace como tres días, ya luego les contaré. Así que estamos ahorita desayunando en Black Bear Dinner. ¿Diner? ¿Cómo le llaman? Say hi, guys. Hi. Hi. No quiere decir hi. Así que déjame preparar mi cafecito. No hemos almorzado nada. Y son las 11 de la mañana. No almorzamos en el hotel porque se nos pasó la hora. Así que vamos a comer. Mira, ya andaba dibujando a mi bebé chiquito. Bien dibujador salió. Me están haciendo mi cafecito. Antes de descubrir que mi niño chiquito estaba pintando, coloriando. Se sentó en la otra orilla de la mesa. Según para cuidar al niño. Como si no puede cuidar al niño aquí next to me. Pero bueno. Así es él. Me gusta estar solo como una lombriz. Aquí no estoy esperando a que me traigan mis pancakes porque tengo mucha hambre. Yo me estoy muriendo de hambre. Yo pido un omelette. Un omelette. Pero con papá no puede darles. No sé. Yo qué voy a pedir? Si quiere, he visto. Si no sé cómo se llaman, pero si se acuerda a las papas, dices. Yo voy a agregar unos pancakes. Con. Con poquito huevito. No sé. No sé qué. Replace. No sé. No tienen pasta o panquís. Irán panquís. Tiene. Two thick cut smoked bacon. Two links sausage. Uuuh. Este, mira. Se escucha muy rico. A ver. Estás pintando, mi amor? El mulo, está enojado porque no quería jugo de manzana, quería jugo de naranja. Mi niña hermosa. Ay, qué precioso. Guau. Agarré un omelette de un chingo de carnita y unas papitas. ¿Y tú qué le haces, mía? Lo planquís todo dupe. No, ¿no agarraste los panquís del oso? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, sí. A mí yo no me voy a estar levantando bien temprano. Ve que tengo tres días sin dormir bien. Y me levanta que vamos a almorzar. Ay, no. Ay, no es mi culpa que no haya alcanzado el desayuno gratis del hotel. ¿Está bien? Sí. Y luego, véanlo, se sentó en la orilla del restaurante. Que no se quiere sentar al lado de mí, que dice que... Me quito mi comida. ¿Te quito la comida? Está aquí y escapó de un piqui piqui. Todo el mundo me voy a parar y la voy a probar. No creas que hay, no voy a ir. Vean. O sea, yo estoy aquí bien humilde y él se fue hasta allá a cuidar los plebes. Y su excusa fue, me voy a sentar acá para cuidar al niño. O sea, no puede cuidar al niño al lado mío. La que luego tiene que irse hasta allá y cuidarlo allá. Al lado mío no, jamás. No te vayan a ver. Si quieres ir es que te dé una mesa por allá, en la esquina con el niño. Coman ustedes solos, disfruten su comida. O sea, yo con este marino, ¿qué más quiero? No. Gordo, déjalo que pinte. Es de él, no es tuyo. Es que no se emociona porque mira las palabras. ¿Cómo se va a emocionar? ¿Te está ayudando, mi amor? Aquí va mi bro. Pues yo lo miré a él con el color. Aquí está. Ay, qué feo, Samantha. Guau, el de mía está horrible. Look, look at Samantha. Sí, sí, está bien. No, no. Ay, no, no. ¿Tu comida? ¿Por qué tiene una de esto? Porque ese está feo. Y luego está bien. A ver, ¿cuál de tu comida? Ay, ya sale cero. Se pone bien happy. Se pone bien happy. Como no quiere bien. Ay, se hace, se hace. Como no quiere bien. A ver, Miko. Ay, qué bonitos niños. Parece que nunca vienen. Ya, vámonos pues ya. Vámonos ya. Ok, vamos a comprar nuestro... ¿Qué dices que voy a comprar un Porsche, o qué? No quieres. ¿Tú no quieres? Yo dije, ay, esto es mi esposo, me dice, vamos al dealer de Porsche allá. Yo sí me ando endrogando. Yo sí me ando endrogando ahorita con un paguito del Porsche. Del Porsche. Ay, ¿cuánto te puede quedar un paguito? Unos 300. No. ¿No? Yo me acuerdo cuando compramos carro que nos quedó como en 300 y algo al pago. Compraste un bundita. Ay, no es lo mismo. Ay, no. Bueno, venimos un rato de compras porque comimos demasiado, así que tenemos que bajar la lonja. Miren, ¿ven qué preciso está este mall? Es el mall de Santa Clarita, parece. Santa Clarita. Y está súper cute. ¿Qué es el bopi? Sí, está grandote, mi amor. Ahí vamos a agarrar nuestro boba ahorita. ¿No puedes a mí? Tito. Hola, mami. ¿Te gusta? Sí, sí. Cameras, no podemos salir sin que todos quieran ir al baño. Aquí andamos esperando a que salgan del baño para seguir choppy. Luego, luego, con estos plebes. Y hasta me dio hambre otra vez. Cameras, de tanto esperar, ya hasta me dio hambre. Y eso acabo de comer. Recomiéndeme un buen restaurante aquí en Santa Clarita, California, porque I'm starving. Like, I'm starving, son las una de la tarde y yo me estoy muriendo de hambre. Excuse me. Ocupo algo, tengo ganas como, no mexicano. Tengo ganas como de pasta, como una sopa, como de chinitos, como de así. Recomiéndeme algo así como japonés, así. Luego, luego las envidiosas que, ay, no quieren nada mexicano. Bueno, ayer comí tacos, ayer fuimos a la lonchera, malísimos, por cierto, súper malos. Así que ahora tengo ganas como de una sopita, algo, no sé, algo, una sopita. Es que no he comido nada yo. Y pues, ¿quién soy yo para andar yendo a la lonchera otra vez? Ay, yo no puedo, hijo, yo no puedo. Yo ahorita ando como en un fa. Quiero como un fa. Era sopa fa. O fa. Fa. No sé cómo se llame. Pero ustedes recomiéndeme, por favor. Les, a mí que ya ni me invito hoy el. Teníamos que agarrar que un pinche boba. No me agarró nada. Ay, nada me compró. Excuse me. Why? ¿Te gusta? Pues no me gusta, pero le puedes pedir sin las bobas de abajo, sin las bolitas. ¿Sí te gustan las bolas, mamá? No me gustan esas bolas negras. Esas no. Pero las que agarró Samantha, las rositas, las de fresa. No, esas son más caras. No, no, no. Son más caras. Luego uno del como. Oh, my God. Vean, vinimos aquí. Vean, yo podía haber agarrado cualquier de estas bebidas. Como esta no contiene la boba. Esa no parece que no tiene tampoco. Pero a huevo. A huevo que yo no quiero. Y sí quería. Siempre me humilla. Y tú sí agarraste, ¿verdad? Porque te doy el mío. Yo no quiero tus mamás. No, no. Siempre te las tomas. Manitas pobreza. Siempre te las tomas del tuyo. Yo no tomo del tuyo nunca. Probar es una cosa, pero ya tomármelo todo es otra cosa. ¿Pero te lo echas de la mitad? Ay, padre, el nuestro. Todo el día andamos en la calle, fuimos al mall, fuimos a comprar comida, fuimos a varias tiendas. Y ahorita compramos comida hawaiana y la vamos a probar. Vean nada más. La gente que si nunca has probado comida hawaiana, la tienes que probar. Sin duda alguna la comida hawaiana está riquísima. Vean, es pollito, es arroz blanco, pollo regular, como asado y macarrón. Pollo empamisado y macarrón. ¡Guau, qué delicia! Ya nos vamos a la alberca. Las dos proceden en mi bikini. ¡Cállate el hocico! ¡Ay, cállate el hocico bien serpiente, bien bonita, pero luego! Bueno, pues, fuga. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? ¡Guau, qué delicia! Pues, a mí no me ando humillando porque, vean, ah, ya ando en mi bikini. ¡Ay, otra chiquita pistola! Ya soy una señora, yo no estoy pa' estos trotes, pero, ah, wego que vamos a la alberca. Yo no estoy pa' esos trotes, eh. Uno que es decente, buen portato, que, vamos a la alberca. ¡Ay, wego! Vamos a la alberca. ¿Mucho peso? ¿Mucho peso? No, pues, que son muchos, pues. Oh, por ustedes, no, por mí. Sí, sí. Mira nomás, ya andan tragando todos los, todos los suiz. Yo no tomo. Yo nunca me había tomado. Ay, no, yo tengo mucho. Tú ven y me meto, ya me estoy muriendo de frío. Prendanme las burbujas del, del jacuzzi. No más que no me prendan las burbujas del jacuzzi porque hay algo de la chingada. Ay, está haciendo un chingo de frío. No me voy a quedar aquí el pulmón y el suponcio o algo. Hay algo de la chingada, desgraciada. Meten ahí las, las toallas sucias. Ay, qué de la chingada. Pon las toallas sucias ahí. Ay, padre nuestro. Imagínate, imagínate yo aquí encuerada. Ay, no, no, no. Ya me prendieron las burbujitas. Mira nomás. Ay, no, qué frío. Ahorita quiero que se bañen y se duerman, ¿eh? Porque, ¿qué es eso que anda uno ahí navegando con ustedes? Mira nomás. Ay, no. ¿Qué es eso que él anda agarrando al último piso? Son dos pidos. Las toallitas porque no tenemos en el cuarto. Y, pues, ¿qué es eso que él anda y va tallando? Pero. Le damos rumbo para la casa. Y, o sea, nos bajamos que hacer del baño. Le dije a la niña, ¿a dónde quiere hacer del baño? Me dice, en un McDonald's. Pero ya tenía su plan con maña. Porque quería que un smoothie seque. No, hija, yo no estoy para esas cosas. Así, luego está recar el smoothie. Estaba, ah, hijo de la chingada, $3.99, Grandma. Ay, no te pases de verga el café también a $3.99. Hijos de su reputa, madre. Ay, hijos de su... Ay, no, bien caro. Hijo de la chingada, adivina cuánto me salió el café. $0.99. $3.99, hijo de la chingada. Ay, no, pero... ¿Tres noventa y nueve? ¿Sí? La gara está en más grande, amor. Gordo, pero esos siempre están a $9.99. Allá, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Ay, hijo de la chingada. Mira, si ves que no me lo termino, dame un putazo. Dame un putazo. Nunca tú ya te lo dices porque ya te lo voy a dar porque nunca te lo terminas. Ningún café. O sea, se dice dame un putazo como en broma. Ojo, yo quería en serio. No me estás diciendo. Ay, no. No me estás en broma. Y eso se me hincharon los ojos de tanto llorar. De tanto dormir. Todavía no lloro. Tanto dormir. Gordo, ni he dormido. No he dormido. Tengo días.